La campaña La Fuerza del Cambio sigue sumando amigos. Esta vez se adhirió el veterano líder político Henry Escobar Holguín. Animado por la transformación de Tuluá, Henry Escobar Holguín se unió a La Fuerza del Cambio en el propósito de garantizar que continúe. La Fuerza del Cambio tomó una decisión al seno de esta organización y es que debía de continuarse con la proyección que Tuluá tiene y esa proyección está representada hoy día en Jorge Alberto Castaño y esa es la razón fundamental por la cual estamos respaldando al próximo alcalde de Tuluá. Henry Escobar llega a aportar su experiencia de veteranía en las líderes políticas, aunque en esta oportunidad no va a aspirar a ningún cargo público. Aquí personas como yo estamos respaldando a Jorge Alberto Castaño para inyectarle precisamente cosas que nosotros hemos aprendido y aún estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo con un hombre joven, una figura fresca, una persona que quiere conducir al municipio de Tuluá bajo otros parámetros de orden legal, de orden personal. Entonces eso nos identifica y eso hace que esta dinámica de personas con experiencia y juventud, pues la favorecida va a ser Tuluá para darle lo mejor a nuestra ciudad. Este dirigente político reconocido entre el Partido Liberal ahora se une a esta nueva causa. Usted las conoce más que yo, usted sabe que no solo el Partido Liberal sino los demás partidos tienen profundas crisis, tienen movimientos bruscos a veces que no son capaces de controlarlos ni los propios dirigentes. Yo, mis ideales, no he renunciado a ellos, sigo siendo liberal con unos ideales de muchas raíces y sobre todo con una amplia tradición y amplio conocimiento. Esta es una campaña multipartidista que se caracteriza precisamente por compartir diferentes doctrinas y esas doctrinas y ese camino por el cual se ha venido transitando antes y ahora, pues es el que queremos seguirlo haciendo con Jorge Alberto Castaño. Encontré coincidencias, encontré puntos que nos unen la gran mayoría. Lo del color, pues yo lo respeto mucho, lo de menos, mire, tengo un vestido de color azul que representa el partido que acaba de avalar a Jorge Alberto Castaño, pero vendrán otros partidos también que van a avalar a Jorge Alberto Castaño y que están representados por doctrinas y por grandes ideales que le hacen bien a la sociedad de Tuluá y eso lo vamos a sacar adelante. Pese a sus diferencias con la administración municipal en algunos aspectos, respalda el movimiento por otras convicciones. No, el discurso no ha cambiado. Quiero decirle que sigo siendo crítico desde el momento en que se tome alguna determinación que no favorezca los intereses de nosotros los comerciantes de la galería. Al ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román le tengo el mayor respeto, el mayor cariño, pero también él es un hombre muy abierto, él es un hombre diáfano que le da la oportunidad en un momento dado a escuchar un pensamiento contrario. Yo he tenido pensamientos contrarios al quehacer social y administrativo de la administración. Él ha sabido escuchar, los hemos sabido compartir, pero le quiero contar a ustedes, señores de los medios de comunicación, hablados, escritos y televisivos, que no renunciaré en ningún momento a defender el tema de la galería. Eso no tiene nada que ver con política, pero yo creo que mejor, vinculándonos a la administración municipal, vinculándonos a estas actividades públicas y políticas, también es un escenario ideal para defender lo que nosotros queremos. Soy consciente y sé, como lo comparto con los compañeros comerciantes de la galería, que la galería hay que transformarla. La galería no puede seguir siendo la de hace 70, 80 años, hay que cambiarla. Y ese es de pronto el punto un poquito difícil con mis compañeros en la galería, pero la galería hay que echarla para adelante y yo sé que con Jorge Alberto Castaño, él sabrá entender las grandes metas que nosotros tenemos en ese espacio tan importante para Tuluá. Con esta nueva adhesión, la Fuerza del Cambio espera fortalecerse aún más, añadiendo dirigencia de otros partidos.